animal y esas niñas han dicho que este señor las tocó, que este señor a la de 17 años la penetró y esa de 17 años dice que a una prima de ella y a una amiguita le hizo lo mismo, la de 13 años, la de 14 perdón, dice que él le hizo eso mismo a otra niña que se la llevaron para Estados Unidos, y que la había estado tocando desde que ellas tienen entre 10, 11 y 12 años, es decir que no fue este año, este señor tiene años tocando esas niñas y penetrando algunas de ellas, penetrando y el Ministerio Público le pone o la jueza le pone una garantía, una garantía de 50 mil miserables pesos para un delito tan grave de violación, de violación y no cualquier violación, o sea porque tú me estás hablando que tú tienes según lo que dice el Ministerio Público y describe a través de la acusación, un cuarto donde tú llevas tus víctimas, un sótano hermano para hacer manosear supuestamente para violar a estas niñas, coño y la pregunta que yo me hago en el día de hoy y dónde estaban los padres de esta muchachita, la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, los primos, oiga me lo que usted me quiera meter por todos los lados, José, pero usted sabe cómo manejan la mente de esos menores, animales como estos que tienen jerarquías, sobre todo a nivel de la iglesia, pero tú puedes tener toda la fe que tú quieres en un sacerdote, en un pastor, en un gormón, en lo que tú quieras, pero es que tú no puedes, cómo yo voy a soltar, es un niño, entiéndelo, tú no puedes soltar un niño en medio ni de una iglesia, oiga mi hijo mío lo estoy yo mirando donde quiera que se meta, y puede ser pastor, puede ser diácono, papa, lo que sea, a mí no me importa esa vaina, es que con muchachos, mientras la carne, oígame la carne, eso es señal de pecado, la carne es débil, maldito el hombre que cree en el hombre, dice la biblia, dice la palabra, le fallé al señor, le fallé al señor, pero con qué fue que le fallaste, que no se dice, entonces los padres, no estoy echándole la culpa a los papás, lo que estoy preguntando en estos momentos es, dónde estaban los familiares de esa niña, que permitían, quién es más detrás de este monstruo, según lo describe el ministerio público, quién es más sabían lo que se vivía en ese sótano, en esa habitación, lo que sucedía con esa menor, quién es más, porque esta vaina hay que investigarlo, no solamente con él, quién es más dentro de esa iglesia, son cómplices, sabían lo que sucedía, nos vamos a esconder detrás de la misma maldita careta, que nos escondíamos con el payaso, que todo el mundo sabía de un secreto a voces, como hay 30 mil secretos a voces en Santiago, y nadie lo quiere destapar, ah, pues yo no me quiero meter con eso, no, porque yo no tengo pruebas, pero conocen de las muchachitas y de las demás vainas que han sido manoseadas, con muchísima gente y niños aquí. Y los niños, tú que traes el caso del payaso, recuerdo que fuimos nosotros que lo pusimos en la palestina,